La falta de recursos no es un impedimento para cumplir los sueños, así lo tienen muy presente en el Liceo Sinaí, donde a pesar de no contar con instalaciones deportivas desde hace 17 años cuando se fundó el Liceo, ya han asistido a cuatro finales de Juegos Estudiantiles y suman dos medallas de bronce en el voleibol. Si en ese sentido tal vez cabe destacar el hecho de que el Liceo Sinaí es una institución que durante ya 17 años que tiene de ser fundada, no ha logrado tener instalaciones deportivas y hemos luchado incansablemente en ese sentido y a pesar de eso hemos tenido representaciones a nivel deportivo en la mayoría de los deportes. En el caso específico del voleibol ya hemos participado de cuatro finales nacionales, dos consecutivas, el año anterior y este. Este año, el año anterior conseguimos la medalla de bronce en Atenas y este año repetimos la hazaña de una medalla de bronce muy cerca de llegar a una final nacional. En la pasada final desarrollada en el mes de junio, los generaleños cayeron en un duelo de cinco sets contra Limón, que de paso era el equipo local en esta final nacional. Estábamos precisamente en Limón y fue un juego dramático la semifinal contra el anfitrión que era Limón en este caso y afortunadamente, bueno, después de no lograr pasar a final en un partido de cinco sets, el cual perdimos 19-17 el último set, logramos ir por la medalla de bronce y le ganamos a un equipo muy fuerte de avangares que tenía de paso dos seleccionados nacionales, lo cual considero que es una gran hazaña. Repito, no tenemos un lugar fijo para entrenar, donde nos presten un lugar, o en zacate o sobre arena, sobre tierra, en donde sea necesario entrenamos el poco espacio que tenemos. Entonces, creo que es una verdadera proeza por parte de los muchachos haber logrado esa hazaña una vez más. Más allá del resultado final, que basados en las condiciones que tienen en el liceo es un éxito contar con el bronce, en el cuerpo técnico resaltan la experiencia humana que tuvieron en Limón, donde incluso fueron ovacionados de pie por los asistentes. Fue adicional una experiencia maravillosa y yo puedo constatar el hecho de que normalmente la prensa amarillista pues toma una cantidad de hechos por ahí que tienen que ver con la provincia, no necesariamente con la ciudad, para desprestigiar un poco una comunidad. Fue una experiencia, repito, extraordinaria por el hecho de que la seguridad social, yo no vi ninguna diferencia con respecto a otros lugares, vi quizá menos gente en la calle, menos indigentes, la ciudad limpia, muy bonita, en realidad fue una experiencia valiosísima para los muchachos y dejaron una buena cantidad de amigos, por allá se quedó el nombre de la institución muy en alto porque precisamente puedo destacar el hecho de que en ese partido semifinal el gimnasio lleno en su totalidad y los muchachos fueron aplaudidos y ovacionados como si hubieran ganado la medalla de oro por parte de la comunidad, es un reconocimiento al comportamiento, a la conducta y a la buena ejecución que ellos realizaron. El equipo de voleibol de Liceo Sinaí acumula dos medallas de bronce consecutivas, por lo que no esperan menos para el próximo año. Liceo Sinaí Liceo Sinaí Liceo Sinaí Liceo Sinaí Liceo Sinaí